El fraude fiscal es no pagar a la agencia tributaria, o bien no pagar o bien realizar un conjunto de operaciones que evitarían tener que abonar al erario público lo que justamente habría que pagarle. El blanqueo de capitales lo que viene a suponer es un conjunto de operaciones que lo que tratan es de hacer aflorar al tráfico lícito una serie de bienes o dinero que provienen realmente de una actividad ilícita. El blanqueo de capitales iría de una pena de seis meses hasta los seis años, mientras que el delito de fraude fiscal iría de una pena de un año a cuatro años. Ese segmento tan amplio permitiría muchas posibilidades, en este caso a sus propios abogados e incluso al momento de quitarse la sentencia, que podrían llegar hasta los límites mínimos para no ingresar en prisión. Absolutamente ninguno. Solamente sería el caso del rey, así lo marca nuestra constitución y el resto de la Casa Real, absolutamente ninguno de los miembros estarían sometidos a la jurisdicción ordinaria como así está ocurriendo. Utilizaría precisamente la duda que los informes de la agencia tributaria han sembrado dentro de las actuaciones. Y la segunda sería precisamente la ausencia de conocimiento en cuanto a los hechos que haya podido realizar el esposo de la infanta. Estamos hablando de un hito absolutamente histórico, estamos hablando de la Casa Real y estamos hablando de que se tambalea uno de esos cimientos precisamente con la imputación de una hija, de la hija ojo derecho, de Su Majestad el Rey, en cuyo caso hay mucho de política y hay mucho también de escarnio social. Sí que es verdad que parece o se presumen ciertas actividades que no son, desde luego, como decía Su Majestad, ejemplares, y que esas cuando menos se tienen que explicar.